¿Qué nos queda para la conversación, la amistad, la seducción, el amor? ¿Se habrá dado cuenta que no he hablado del sexo? ¿Qué nos queda para la conversación, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad, la amistad. ¿Qué? Anda robándole horas, alargando horas de trabajo, de trabajo, sobreponiéndola a todo lo demás. Sin darse cuenta que está haciendo cruz y raya sobre aquellas cosas que de verdad son a las que aspira nuestro yo profundo. Gracias.